La gente con uno de sus integrantes, el diputado Daniel Peña, que nos acompaña esta mañana. Gracias, Peña, por estar con nosotros en Desayunos Informales. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos por ahí? Buen día. Buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, Peña, la semana pasada usted estuvo en la Torre Ejecutiva. ¿Cuál fue la recepción que notó? O sea, ¿hay apertura por parte del gobierno para tomar estas medidas que se están presentando por parte de los otros miembros de la coalición multicolor y aplicarlas en lo que es el combate de los efectos económicos adversos por la pandemia? Sí, nosotros estamos planteando dos temas concretos. Uno que venimos planteando desde todo el año pasado y que esperemos tener el apoyo de todos los integrantes, no solo de la coalición de gobierno, sino también del Frente Amplio, que es atacar el tema de la usura. La realidad del Uruguay de hoy y de muchos uruguayos es que de golpe, en un país que estaba totalmente bancarizado, pasamos a 200.000 personas que pasaron o al seguro de paro o a perder el empleo, en donde hoy la bancarización fue haciendo que el que no llega a estar al día con la cuota del banco pasa a ser prácticamente un muerto civil, y eso lleva al arrastre generalizado a financieras que están en intereses que es muy por encima de la media latinoamericana. La media latinoamericana en todos sus países están en 40, 42%, y en el Uruguay tenemos muchos casos que en casos de atraso están en 200, 210, 220%, con préstamos que se están ofreciendo hoy en el mercado en el entorno del 50 y pico al 90%, y eso en realidad lleva a que los trabajadores uruguayos y sobre todo los más golpeados estén en una calecita de préstamos falta ver lo que es la propuesta publicitaria de empresas ofreciendo dinero a precios carísimos, y que obviamente a nivel legislativo tenemos que operar rápidamente para bajar los niveles de usura, y hacer sobre todo que los uruguayos accedamos a un sistema financiero fuerte, pero que estén los precios normales del resto de América Latina. En otro orden, lo que estamos proponiendo para las empresas, lo primero que nosotros tenemos que lograr es que quien está formal no pase a la informalidad, y lo que lleva es que hoy el Estado está teniendo el mismo nivel de presión en cuanto a multas y recargos, BPS y DGI, y las empresas que entran y que ya no pueden pagar en un mes, entran en un mecanismo en donde rápidamente pasan a estar endeudadas, se les cortan los certificados, tanto de BPS como de DGI, e inmediatamente para seguir funcionando, bueno, el que cierra definitivamente, y hay muchas empresas que cierran formalmente, pero pasan a la informalidad. Por lo cual una propuesta concreta que se puede hacer, que va en el corto plazo, que la precisamos urgente, y que ya varios de los integrantes de la coalición del gobierno hemos planteado, es que se suspenda, como hace la mayoría de las intendencias del país, que la gente pueda mantenerse al día, o sea, que aquella empresa pueda mantener al día el pago de BPS y DGI, pero que se suspendan automáticamente las multas y los recargos, y eso se logre conveniar a 24, 36 meses, sin intereses gigantescos, de los cuales nos estamos quejando de los privados, y muchas veces el Estado también incurre en multas y recargos bastante duras. ¿Se reunió con el presidente de la calle, o se reunió con el secretario de la presidencia la semana pasada? La semana pasada con el secretario de la presidencia. Un tiempo antes estuvimos con el presidente de la calle por otra de las propuestas que surgieron el otro día, que han sido públicas, no sé si ibas por ahí, pero que no tienen nada que ver con lo económico, pero que sin duda sí llegó a un acuerdo con el presidente de la República, y que vamos a estar impulsando en esta semana un nuevo proyecto de ley para cambiar la ley de reproducción asistida. Sí, ahora le voy a preguntar por eso. Quería preguntar en realidad cómo ve el vínculo del gobierno con los partidos que integran la coalición. En particular, ¿qué rol tiene hoy por hoy el partido de la gente en el oficialismo? Bueno, nosotros tenemos un rol parlamentario. Nosotros no tenemos cargos en el Ejecutivo de relevancia, o sea, tenemos participación, pero no cargos de relevancia, por lo cual nuestro rol es parlamentario. Aportamos desde el Parlamento, nos comprometimos públicamente y políticamente en base a lo que fue la elección y al programa que firmamos todos los partidos, y eso lo hemos cumplido con cabalidad durante el año pasado. Esto es, en la ley de urgente consideración, en lo que fue el presupuesto nacional, en donde obviamente no tenemos nada para decir. Todas las propuestas que llevamos han sido prácticamente tomadas en cuenta. Esto es un tema que va a ser importante en estos años, como es reclutar todos los bienes del Estado y que eso sirva para fondear muchos de los préstamos que hoy se van a estar pidiendo, lo que ha sido el apoyo a los trabajadores del transporte, lo que ha sido la única ley de anticorrupción para poder que todos aquellos funcionarios de las empresas, de esas sociedades anónimas, de fondos públicos, que pasen a tener el mismo régimen que los funcionarios públicos en cuanto a la aplicación de las penas. Y bueno, hay otra serie de propuestas y de proyectos que hemos ido presentando y que hoy ya son ley. Lo mismo en el caso de la usura, que a partir de noviembre del año pasado ya tiene Estado parlamentario, se está transitando en ese camino y esperemos que en los próximos meses podamos definitivamente contar con la ley aprobada. Peña, ¿y cuál es el rol actual de Edgardo Novik? ¿Están teniendo contacto con él, fluido? No, 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 no. Creo que hace tiempo que saldamos ese tema, nosotros no tenemos diálogo y bueno, y eso continúa así. ¿Y el partido tiene algún tipo de funcionamiento orgánico? Bueno, tiene la orgánica de lo que es la mayoría, o sea, este sector del partido sacó el 80% de los votos del partido, así fuimos a las elecciones municipales logrando en ocho departamentos, incluido Montevideo, siendo de los llamados partidos chicos del único que ha tenido representación en ocho departamentos, pero sobre todo en Montevideo logrando estar en la junta departamental, por lo cual el partido sigue trabajando, nuestro grupo sigue trabajando fuertemente y bueno, cumplimos con lo que la ciudadanía nos marcó, ¿no? Pero hay entonces una sobrevida del partido de la gente porque usted dice, tiene cierta vida orgánica, pero en realidad lo que se percibe es que está Peña muy solo. Su proyección es que el partido de la gente se revitalice, en este momento está como fraccionado, las dos caras visibles eran usted y Novik y como usted dice, no tienen ningún tipo de diálogo. Sí, a ver, uno no puede ser más fuerte que la realidad, ¿no? Uno va andando, cumpliendo con el rol que la ciudadanía nos puso, que fue que lo electoral marcó quien tiene la representación parlamentaria y de voz, y trabajar. Creo que a la gente lo que más le interesa es el trabajo que uno puede hacer y es el rol político que estamos cumpliendo, cumpliendo con la ciudadanía, cumpliendo con el gobierno, cumpliendo con intentar hacer las cosas de la mejor manera posible y bueno, luego el tiempo va a ir marcando la posibilidad real de crecimiento que tenga el partido. Hoy estamos trabajando, estamos cumpliendo con ese rol y bueno, no te podría adelantar más nada. Su diálogo con el presidente de la calle POU es bueno en este momento porque en su momento, cuando se firmó el compromiso por el país, digamos, la cara visible del partido de la gente era Edgardo Novik. Usted ha tenido problemas en el pasado con la calle POU, pero ahora queda en definitiva como líder del partido de la gente por la vía de los hechos y es entonces quien tiene que relacionarse con el gobierno. Su relación con el presidente, ¿cómo es en este momento? Es muy bueno. A ver, nosotros teníamos problemas de competir en el mismo departamento durante 20 años, ¿no? Nosotros éramos, digamos, dentro del partido nacional las dos fracciones, el herrerismo y quienes estábamos al frente del huisonismo y desde el 2000 competimos en Canelones y bueno, tenemos el relacionamiento de la competencia que siempre tuvimos en el departamento, pero la relación política nunca cambió, así fue que llevamos durante 20 años la relación en Canelones y apenas estuvo en el gobierno tuvimos la suerte de recibirlo el primero de marzo en las puertas del Palacio Legislativo y lo importante acá es transitar sobre que los problemas de la gente tengan solución. La relación es buena, tenemos un buen diálogo, el mismo diálogo que tenemos que tener todos los referentes políticos y así ha ido transcurriendo este año y transcurrirán estos cinco años en la medida de que los tiempos de la gente demuestren las necesidades que podamos poder atender. ¿Cuál fue el proyecto de reproducción asistida que le presentó al presidente? Bueno, Luis fue alguien que trabajó mucho en el proyecto de reproducción asistida que está aprobado, pero hay una... algo que él también lo había propuesto y es una necesidad de mucha gente. El Uruguay, primero que nada, este es un tema más delicado y complejo, por lo cual tal vez le robe un segundo más, pero me gustaría ser bien específico y claro en lo que es la propuesta. Nosotros no estamos proponiendo el alquiler de vientres en el Uruguay. ¿Qué es lo que sucede? La subrogación en el Uruguay está permitida por la ley, pero lo que el legislador en su momento quiso hacer fue evitar el tráfico de vientres, por lo cual limitó la subrogación a la primera línea familiar. Eso significa que muchas de las personas que entran en el proceso de reproducción asistida, que es un proceso complicado, desgastante y que no logran a veces a través de los años poder en la pareja concluir esa reproducción asistida, se enfrentan al dilema de que les quedan embriones, tienen muchos embriones congelados, pero que tienen que subrogar porque ya la pareja no puede resolverlo en su interna. Y ahí se enfrenta a dos problemas. Lo único que permite la ley en el Uruguay es el ámbito familiar. El ámbito familiar genera a veces muchos problemas a la interna de la familia a la hora de resolver estos temas y sobre todo para el futuro. Así en los pocos casos que han habido, nosotros sabemos de algunos que han sido muy complicados, sobre todo el día después. Y eso prohíbe a la Comisión de Reproducción Asistida brindar otras soluciones. Entonces hoy hay un vacío en la ley en donde mucha gente que tiene embriones congelados que no han podido hacerlo no se le permite ni siquiera a la Comisión aunque quisiera y aunque tuviera una opción de subrogación por un amigo por distintas situaciones que se pueden dar de que alguien defina de que eso pueda suceder. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Y que sí lo hablamos directamente con la calle Pou que lo envió al Parlamento a fines del año pasado que no lo logramos introducir en la ley de presupuesto pero que ahora le vamos a dar trámite parlamentario. es habilitar a que la Comisión de Reproducción Asistida que existe en la órbita del Ministerio de Salud Pública ante casos en los cuales se pueda comprobar que la pareja no pueda salir adelante dentro de su propio núcleo en cuanto a la reproducción mantengan embriones tengan embriones de su propiedad y que en definitiva quieran seguir adelante bueno se pueda subrogar en el Uruguay y no poder hacer como está pasando en cientos de familias por año son cifras importantes que van a subrogar fuera del país porque la Comisión no tiene como resolverlo en el Uruguay. Peña pero esto no puede generar de alguna forma lo que pasa en otros países el tráfico de bebés o la compra directamente o sea el tráfico entre la persona que subroga el vientre y la pareja? Bueno por eso es que quería ser muy específico y aclarar bien cuál era el alcance de lo que queremos modificar no queremos transformar al Uruguay en un país de tráfico ni en un país en donde se pueda subrogar vientres porque sí acá la realidad estamos hablando en situaciones en donde la pareja entró al proceso de reproducción asistida habilitada por la ley pasó por los distintos mecanismos que hacen al trabajo y al intento dentro de la propia pareja y a su vez habilitamos a una comisión donde se mantenga la gratuidad en cuanto a la subrogación pero habilitar esa subrogación que sea en el caso donde no pueda haber la solución hay cientos de parejas que tal vez sea o las partes menores en donde sus hermanas o hermanas básicamente o madres ya están fuera de la edad de reproducción y bueno y quieran seguir adelante y tienen amigos o alguien que pueda acceder a eso ¿Y qué se le va a pedir a las parejas para que comprueben eso? digamos bueno lo que hacemos a través de la ley la ley simplemente lo que hace es habilitar o deshabilita nos pareció que el camino más justo es habilitar existe en el Uruguay la comisión de reproducción asistida que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública lo que la ley hace hoy es que no le permite o no habilita a esa comisión a que tome la decisión lo que nosotros lo único que vamos a hacer por ley es habilitar a esa comisión de reproducción asistida a que determinados casos los pueda avalar la comisión por lo cual la comisión va a tener que estudiar el caso va a tener que investigar si existe allí digamos dinero por medio o va a tener que analizar el caso y le vamos a dar la opción a esa comisión que estudiado todos los mecanismos pueda avanzar en la subrogación en el Uruguay ¿Y cómo se controla la peña que no haya dinero de por medio? porque eso tampoco es tan sencillo ¿no? ¿Eso puede lo pago o puede hacerse de fuera? Es lo mismo que preguntarse si a nivel intrafamiliar no hay dinero de por medio Lo mismo no sé si me entendés es objetivo lo que vamos a hacer es que la comisión defina los mecanismos de investigación lo que nosotros tenemos que prever y tenemos que fomentar digamos es el que las familias puedan tener y podamos tener un Uruguay en donde todos seamos iguales y además todos tengamos las mismas oportunidades que la ciencia gracias a Dios hoy está dando y bueno creo que hay mucha gente solidaria que está pasando problemas terribles desde que se hizo público este proyecto no menos de 70 80 personas se han comunicado conmigo para ver de qué manera pueden avanzar en esto que están haciendo trámites fuera del país y bueno y que lo quisieran hacer en el Uruguay que tienen las condiciones por amistades por terceras líneas por otras familias hay mucha gente que está en esto hay mucha gente que sufre mucho con esto y sin lugar a dudas que tenemos que buscar una solución bien Daniel Peña diputado del partido de la gente muchas gracias por acompañarnos esta mañana en desayunos informales que pase bien buena jornada bueno gracias a ustedes y a la orden como siempre hasta luego muchas gracias bueno vamos a continuar